Puerta Caporales, que hay jugada con Rancho Los Arados, una ganadería con mucha experiencia en el ámbito jaripellero. Una historia, una tradición que se remonta desde los años de 1950. Desde San Pedro Puruátiro, Michoacán, con el señorón Urbano Gómez y su apreciable esposa, la señora Paz Rodríguez. Y puro San Pedro Puruátiro, Michoacán. Ellos son mis abuelos por parte de mi padre Guillermo Gómez y mi abuelo Urbano Gómez y Paz Rodríguez. Mi abuelo no se perdía ningún jaripeo y el gusto del jaripeo ya lo traían hasta en los huesos y viene de la familia Gómez allá por los años 90. La tradición seguía. El señor Guillermo Gómez y la señora María Martínez ya contaban con un famosísimo toro de nombre El Gabán. Andaban por toda la meseta Purépecha con ese famosísimo toro tirando a los mejores jinetes de tierras michoacanas. Puruátiro, pueblo hermoso, lleno de gente honesta, honrada y trabajadora. Un pueblo donde sus manantiales de más de 300 años de antigüedad, siguen fluyendo las aguas dulces y cristalinas. Para abastecer a más de 12 pueblos con ese apreciable líquido, desde ese hermoso pueblo campirano, sale a buscar el éxito. El joven Israel Gómez, con la ilusión de algún día tener su propia ganadería y una percha de toros de reparo. Hoy en día su sueño se ha logrado y se ha hecho realidad. Israel Gómez, siguiendo esa tradición que su abuelo y su señor padre traían corriendo por la sangre. Hoy Rancho Los Arados cuenta con un imponente percha de toros de alta calidad, 100% de reparo. Israel Gómez y su ganadería. Rancho Los Arados, disponible para ti. Haz tus contrataciones al 509-528-4765. ¡Sí, márcale! Márcale al 509-528-4765. Para llevar esos grandes y potentes toros a Irajo, Oregon y Washington. Y siguiendo muy de cerca con las potentes cámaras de su gran amigo, el youtuber, el más famoso de todo Washington, Alejandro López de Seattle. Y su canal youtuber, Rancho Los Arados. Los Arados, Los Arados. Los Arados, Los Arados.